Líticos Líticos Aquí es cerámica ¿Me puede explicarle lo que es el lítico? ¿Cómo reconocen que es cultural? ¿Los líticos? ¿Líticos son los culturales? Esos no son los culturales Ah ya, son Tienen como un sacado especial ¿No son culturales? No, estos no son culturales ¿Pero pueden ser como ecofactos cuando lo ocupan para...? Estos son ecofactos Se vienen ecofactos cuando están así Y la verdad que no sé por qué lo están recogiendo ¿Tienen como ecofactos? Sí Los cuarzo es porque es como la única piedra por dureza que puede horadar las tacitas Entonces por eso se recogen Sí Sí Perfecto Gracias, ¿no? Sí